Pablo Vázquez, ¿estás conectado? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes Pablo. Estábamos conversando entre que esperábamos la comunicación y bueno, te presentamos entonces a la audiencia. Pablo Vázquez es un historiador. Sí, yo también estaba viendo el discurso de Cristina, así que también los estaba escuchando. Bueno, se ha vuelto una situación ineludible ver cómo marcha esa relación entre Cristina y el Gobierno Nacional. Estamos todos muy pendientes de las palabras de Cristina, que siempre son importantes para bien. Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Yo lo analizo como militante y lo analizo como politólogo, así que tengo ambas misiones de cómo uno ve y escucha la palabra de la vicepresidenta. Así que, por supuesto, sí, sí, es un impacto para todos los argentinos, cada una de sus expresiones. Así que uno le tiene que prestar el oído con mucha atención. Así es. Yo, de todas maneras, me gustaría que no generara tanta incertidumbre cada intervención de la vicepresidenta, porque me parece que no es buena, pero es una opinión que obviamente es mía y que, bueno, que no puedo dejar de darla. Y que acepta, por supuesto, opiniones diferentes. Digamos, es una referente política muy importante, no solo de la Argentina, sino de la región, y obviamente cada palabra de ella tiene un peso específico por haber sido presidenta. Disculpen que me pase un poco de la cuestión política y histórica. No, 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 no hay ningún problema. Obviamente que, más allá de lo que uno opine, que es a favor o en contra de lo que ella dice, bajándose en números, ¿no?, y en datos precisos, pero es indudable que mueve la vispero cualquier palabra, cualquier expresión que está dando. Por supuesto, estuve viendo tanto la TV pública como me comí en... Es el momento más importante, es el clásico... No, por supuesto, pero lo estuve viendo desde los canales oficiales, barro oficialistas, hasta la oposición más recalcitrante, como la Nación Más, que tienen los pelos de langután parados. Y, bueno, de una u otra forma, el peso de la palabra de Cristina es absoluto. A uno le puede gustar o no, pero genera agenda, cosa que para el resto de los políticos en la Argentina es difícil. Entonces, bueno, uno, por supuesto que tiene que prestarle atención. Después se dan los análisis posteriores, si es acertado o no acertado, lo que dijo o dejó de decir, pero, por supuesto, que el mundo político local gira alrededor de lo que ella dijo, a eso seguro. Así es, Pablo. Bueno, nosotros te convocamos porque en estos días se cumplieron años de... 67 años, exactamente. Bien, bien, lo tenía ahí en la copa. Sí, sí, sí. 16 de junio se cumplen 67 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Concretamente, creo que ese era nuestro tema, Ricardo, ¿no? Bueno, un hecho luctuoso, un hecho criminal. Dicen que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina contra una población civil, contra un gobierno constitucional. Nos gustaría que nos hagas una exposición sobre esa época, sobre el bombardeo, sobre las víctimas, sobre las circunstancias históricas y políticas. Sí, dando un punto a lo que dijeron, si era el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, en realidad el grueso del bombardeo lo lleva adelante la aviación naval. Es la Marina, a través de su Fuerza Aérea propia, quien bombardea, y son pocas unidades de la Fuerza Aérea. No es la Fuerza Aérea en pleno quien toma la decisión de bombardear, sino son unidades aisladas. En este caso, uno podría decir que no, que en el caso de la Fuerza Aérea no, porque no hay una decisión en conjunto, cosa que sí, uno podría decir en el caso de la Marina. Mirá que bueno, es bueno que llamara un historiador, es bueno que llamara un historiador que te pueda corregir el movimiento. Porque en este caso, la mayor parte de la Fuerza Naval, empezando por el Ministro de Marina, y por todos los subalternos, hasta las distintas unidades navales, estaban en el intento de asesinato Perón. Para ir un poco atrás y ser breve, después del triunfo de Perón en las elecciones del 11 de noviembre del 51, y por el éxito abrumador que tuvo en las posteriores elecciones, más allá de la muerte de Evita, uno veía que había una hegemonía en cuanto al peso electoral que tenía el peronismo, y que la oposición no podía rebatirlo bajo ningún punto de vista. Por otro lado, había una fuerte tensión en lo que tiene que ver con el manejo de los medios, que sí, en eso el peronismo, yo soy peronista, así que lo digo en los dos ámbitos, desde el análisis historiográfico, o mea culpa como peronista, no le daba espacio a las distintas expresiones del radicalismo, que era el movimiento opositor mayoritario, a tener su voz. Y por otro lado, se le sumó, sobre todo en el año 54, un conflicto innecesario, yo agrego el calificativo, con la Iglesia Católica Apostólica Romana, por parte de la Presidencia de la Nación. Todos esos condimentos dan lugar a que se sume, que ya venía un conflicto alargado desde el 51, con intentos de golpe de Estado, recordaremos el de fin de septiembre, encabezado por el general Menéndez, atentados por parte de los que luego serían comandos civiles, como un atentado en abril de 1953, en la boca del subte de la línea A, al lado de Plaza de Mayo, cuando Perón estaba dando un discurso, paradójicamente, para los que están en Capital y que escuchan, una estación de subte de la línea D, lleva el nombre de uno de los perpetradores del atentado, Roque Carranza, que o sea el ministro en la época de Alfonsín, en esas paradojas de la vida, ¿no? Y con el lado del destino. Y con el destino. Si hay una paradoja, si hay una situación en la que la palabra paradoja es... Es el marco. Parece liviana la palabra paradoja. Sí, es liviana, es liviana, pero bueno, viste que los peronistas no somos vengativos. Y por el otro lado, todo eso conjuga a que sectores opositores, en particular la Unión Cídica, radicar el Partido Socialista y el Partido Conservador, junto con otros partidos de menor alcance electoral, van a unirse a grupos militares, particularmente, en este caso, la Marina, más que el Ejército, la Marina, para encontrar una fecha para atentar contra la vida de Perón. El 16 de junio del 55 va a ser una ocasión particular. Justo coincide, para la Felicresía Católica, nosotros tenemos una fiesta muy hermosa, que es la de Corpus Christi, y lamentablemente en ese día se utilizó políticamente grupos opositores a Perón, lo usan para protestar contra el gobierno, queman la lámpara votiva, intentan quemar la lámpara votiva, en amenaza no solo a San Martín, sino a una de Vita, la queman con una bandera, entonces en desagravio a la bandera argentina, se planea desarrollar un vuelo rasante sobre la avenida de Mayo, como en desagravio. Enganchado con eso, se plantea que ese vuelo, esos vuelos, se utilicen para descargar bombas sobre la Casa Rosada, y que se asesine a Perón. 12.40 sería el inicio del bombardeo, no solo sobre la Casa Rosada, sino sobre la CGT, y sobre la residencia presidencial y otros lugares de capital federal. El objetivo, confeso, era el asesinar a Perón. Y tras el asesinato de Perón, previa declaración, al tomar los medios de comunicación, Radio Mitre, paradójicamente, aprovechando también las semejanzas con esto. Las paradojas, ¿no? Sí, claro. Las paradojas. Bueno, un comando civil y militar, lo que serían los comandos civiles, que van a tener una triste participación a partir de ese año, iba a anunciar que una junta de civiles, de representantes de los distintos partidos con los militares, iba a hacer cargo del poder. Lo cierto es que Perón es avisado, es llevado al Ministerio, a lo que sería el Ministerio de Guerra, al Edificio Libertador, lo que hoy es el Ministerio de Defensa, cerca de la Casa Rosada, y desde ahí dirigiría las operaciones de resistencia contra los asesinos que bombardearían esto, porque no solo era una acción de bombardeo de Casa Rosada y bombardeo hacia el pueblo argentino, sino que unidades de infantería de guerra, de infantería de marina, atacarían Casa Rosada, cosa que ellos son repelidos por efectivos de granaderos. De hecho, los granaderos van a resistir y muchos van a morir ante esa acción. Sí. Disculpame que te interrumpa. Estas acciones criminales que trasuntan tanto odio, ¿en qué contexto político, además, bueno, de que el peronismo gobernaba con una mayoría amplia, de que la oposición se sentía impotente frente a esa mayoría? ¿Cuáles eran los derechos que estaban siendo afectados o los intereses, más bien, más que derechos que estaban siendo afectados? En cuanto a la cuestión política, de hecho, hacía poco que se había convalidado el poder electoral del peronismo porque hubo elecciones para elegir a vicepresidente, Hortensio Jarmín Quijano había muerto antes de asumir su segundo mandato y se elige en la Constitución hasta el día de hoy para la subrenovación en el 94 no lo prohíbe, se elige un vicepresidente, gana por amplia mayoría el candidato oficialista que era el almirante Tessar, hijo de puta porque después va a traicionar a Perón absolutamente, pero en ese momento iba con el aval de Perón y tiene más del 55% de los votos, es un éxito abrumador contra el candidato radical que era Valdín con el 25% de los votos, 26%. En lo económico, si bien tuvimos una crisis fuerte en el 51-52 económica, ya a partir del 53 nos habíamos recompuesto y en el 54 la situación estaba normalizada, teníamos un problema de inflación, carestía, problemas con el tema de la carne, por eso hubo una fuerte campaña contra el agio y la especulación, más o menos como ahora, pero eso después de dos años duros se pudo Perón reconducir la economía. El conflicto te diría que es por el lado de por lo menos lo que arguía la oposición era la libertad de expresión y el conflicto con la Iglesia Católica. Pero en lo que era la cuestión del consumo, la cuestión del bienestar, la cuestión de la legitimidad política y el ejercicio democrático en la mayor parte de las otras acciones no había ningún problema y de hecho hacía poco Perón había ganado las elecciones. de sí hubo un fuerte escalamiento de conflicto con el tema de la Iglesia Católica que fue un gran error enfrentarnos con la Iglesia y eso aglutinó a todos los sectores dispersos de la oposición aún los que no eran religiosos porque aprovecharon una institución fuerte para ponerse atrás de ellos y la Marina que nunca le prestó atención a la Iglesia Católica que además bueno encontró un aliado o por lo menos apañarse en la cuestión católica y iniciar su cruzada contra Perón y de hecho consiguió una fuerte adhesión y te diría que el 55 tuvo una fuerte impronta más que del ejército de la Marina que fue su gran victoria contra Perón de hecho los textos que uno toma del antiperonismo sobre todo Isidoro Ruiz Moreno la Marina Revolucionaria contra la dictadura la segunda tiranía de Perón te quería hacer una consulta Juan José Velomo te habla en el contexto internacional en el contexto internacional ¿no? digamos obviamente en el 45 se había acabado la segunda guerra Argentina neutral muchos acusaban a Perón de ser pro alemán y demás durante varios años ¿había algún tipo de motivación? ¿hubo algún tipo de ayuda a nuestra a nuestra Marina para este derrocamiento? esa es una pregunta y la otra que tengo que es casi relacionada con el final es Perón no tuvo que haber hecho un contragolpe ¿por qué dejar el mando? bueno ya sabemos cuál fue la respuesta de Perón pero ¿qué análisis podés hacer de si hubiera optado por responder a esta agresión Perón? en el contexto regional te diría que bueno estábamos en el marco de la guerra fría veníamos pos guerra de Corea y un año antes había sido derrocado Jacobo Arber en Guatemala y bueno a través de un golpe del Departamento del Estado del Departamento de Estado y la CIA se había instalado Castillo Armas y al año se había suicidado entre muchas comillas Getulio Vargas y venían por Perón venían por Perón y el propio Perón dice que tanto Estados Unidos y en particular Inglaterra que es el que arma a la Marina de Guerra sobre todo pos bombardeo a Plaza de Mayo va a ser los que van a operar contra él al respecto entonces bueno aquí también se habla de un juego en el marco de guerra fría donde aunque el gobierno de Perón que iría con su tercera posición uno lo podría ver en un sentido alineado a la posición occidental era bastante independiente y de hecho había realizado un acuerdo muy importante con la Unión Soviética al punto que el día del bombardeo o los días previos al bombardeo había una exposición industrial de la Unión Soviética y el propio Perón en los 70 dice si hubiese querido hubiese sido el primer Fidel Castro porque él tenía contactos fuertes con la Unión Soviética pero más que nada de contactos comerciales y del tema del petróleo al respecto así que cualquier cuestión que tiene que ver con un principio de autonomía de los países del patio trasero de Estados Unidos implica una afectación a sus intereses en acto o en potencia y ellos prefieren tarrocar al gobierno por las dudas claro por supuesto y entonces Perón ya era un personaje peligroso Perón era un personaje peligroso hacía dos años atrás que había visitado la Argentina el hermano Eisenhower y de hecho yo tengo las memorias del hermano de Milton Eisenhower se llama Fruta Amarga y es recomendable la lectura de esas memorias donde él se indica a dos enemigos de Estados Unidos concretos uno Fidel Castro es el primero que él se indica el otro Perón de hecho él describe todo lo que fue el itinerario de su visita a la Argentina y de Perón cuando nosotros de hecho Perón quería tener un acuerdo con Eisenhower más que interesante porque no se llevaba bien con Truman y con Eisenhower que era militar republicano creía que podía tener un mayor desarrollo de intercambio diplomático pero en sus términos como los otros gobiernos que eran blacallos cosas que él su hermano Milton no entendía por eso es muy importante a veces leer los documentos de ellos o los informes del Departamento de Estado o de la Embajada Norteamericana para que ellos vean que es lo que les preocupaba de nuestro accionar del gobierno y por más que digan de las libertades y los derechos uno cuando ve las declaraciones y demás lo que les importaba era el artículo 40 de la Constitución Nacional y lo que tenía que ver la explotación del petróleo era el petróleo y nuestra riqueza del subsuelo lo que a ellos les interesaba y frente a eso como un viejo revisionista citaba del Buenos Aires Herald en la caída de Perón que titulaba cayó el infame artículo 40 más que cayó el gobierno de Perón digamos para ellos lo que les interesaba es lo que el peronismo significaba la de la nación y la defensa de las libertades democráticas se restringe a la posibilidad de manejar los recursos naturales de una nación no por supuesto porque con ese criterio pudieron solventar o mantener las dictaduras de Stroessner o mantuvieron o impusieron la dictadura de Pinochet así que con ese criterio no hay ningún problema ellos no tuvieron ningún problema en el caso de Perón a ellos sí les molestaba y el peronismo sí les molestó en su momento y hasta el día de hoy con con los guayvenes que tenemos aún le sigue molestando seguimos molestando parece seguimos molestando seguimos molestando que es lo único que te diría que nos rescata de ser el partido del orden y de de ser meros contadores del régimen ¿no? digamos el peronismo todavía incordia y y eso se lo debemos a aquellos que todavía niegan el bombardeo del 55 en otras en otras audiciones yo les contaba historiadores como el Perindongio o Romero pasan de largo por el bombardeo del 55 y muchos historiadores o reseñas de nuestra historia lo omiten claro por la vergüenza me surge una curiosidad Pablo vos tenés ideas si se encuentran entre los planes de estudio de historia estos bombardeos que se realizaron sobre la población civil en los textos escolares de hecho lo veo de mi hijo en el secundario recién está el tema siempre tiene que ver cuál es la intensidad con que el docente o las autoridades de los colegios uno le pone a que siempre la discusión que tengo con con revisionistas o historiadores o historiadoras que dicen no hay que imponer hablar el tema no es tanto que estén los textos sino en los institutos de formación docente o cuál es la impronta que como docentes se le dé a eso claro que no sea totalmente acadamicista que sea algo que se le dé el relato segundo que desde las autoridades no se condicione yo me acuerdo yo soy docente también del ámbito de Ciudad de Buenos Aires y doy clases en un terciario de Ciudad y cuando fue la jornada de concientización por el Santiago Maldonado no de las autoridades pero sí de una alumna doy para un terciario gente grande que justo era una militante del PRO me quería denunciar porque no sé por qué era lo que se daba o se dejaba de dar lo mismo te digo las autoridades que están protestando por el tema de la E o por el lenguaje inclusivo yo que no lo utilizo y la verdad que a mí no me gusta pero no me parece que sea algo que tenga que llamar la atención no, no la verdad que yo llamaría más la atención a ver cuáles son los establecimientos si tenemos luz si tenemos gas y si está todo debidamente establecido sobre todo en una ciudad que el presupuesto de una ciudad europea Pablo a mí me quedó en claro de esta nota que el bombardeo se produjo contra un gobierno que acababa de ser revalidado en las urnas que era un gobierno democrático que tenía conflictos pero que no tenían la gravedad como para generar un crimen de tamañas características y me sirve también para reflexionar sobre cómo actúan unos y cómo actúan otros y traerlo al día de hoy vamos a reflexionar sobre cómo actúan los movimientos populares y cómo actúan las derechas cuando se ven imposibilitadas de imponer su voluntad te agrego simplemente te agrego mucho tu intervención y te dejo con Juan José bueno te agrego simplemente a esa reflexión que adhiero plenamente que quien encabeza la marina que encabeza toda la acción escasalina contra Perón estaba a pocos metros del ministerio de marina lo que hoy es actualmente prefectura cerca del Luna Park y el encargado de tomar el ministerio de marina va a ser un general que les va a sonar a todos que es Juan José Valle el general Valle es el que va a tomar el regimiento el que va a tomar el ministerio de marina por parte del gobierno de las fuerzas leales y el general Valle cuando hace rendir a los marinos les dice frente a esa barbaridad y ver todo el bombardeo bueno ese crimen no hacía falta realizarlo porque para matar a Perón hacía falta solamente un hombre y un arma y agrega pero para eso había que ser hombre y que con eso firma su sentencia de muerte al año cuando él después de encabezar el movimiento de recuperación nacional y viendo los actos criminales que se inician el 9 de junio de 1956 con operación masacre y los fusilamientos civiles y militares terminen que buen dato que estás aportando a esta cuestión ahí termina fusilado su sentencia de muerte claro y ahí termina al año paradójicamente porque hablamos del 16 de junio del 55 y él un 12 de junio del 56 casi un año después termina siendo fusilado en la penitenciaría de Las Heras en Las Heras y Scalabrini donde hay unas placas recordatorias y cada tanto hacemos homenajes por su memoria o sea que y que muchos de los que participaron de ese acto genocida de bombardeos y demás después van a participar en el 76 Pablo disculpame que te interrumpa pero ya estamos excedidos del horario de nuestro programa la verdad que la charla da para hablar mucho más de hecho me quedé con no muchas gracias no por favor pero a nosotros a las 8 tenemos que entregar el programa te agradezco gracias a ustedes por llamarme y bueno te convocamos para siguientes acontecimientos históricos que seguramente vamos a tener la posibilidad de llegar a difundir y a ahondar más cuando deseen muchas gracias por llamarlo y bueno estuvimos entonces bueno cerramos la nota Juan José con el historiador Pablo Vázquez que nos ha hecho un reconto de un acontecimiento trágico 16 de julio de 1955 que no hay que olvidar